Compartimos un nuevo programa de mirada profunda en el 11TV desde Diamante. Allí la Ciudad Blanca celebró con un acto y luego con un evento cultural sus 177 años de fundación. Diamante se fundó el 27 de febrero de 1836 bajo la protección de San Francisco Javier siendo gobernador de la provincia el general Pascual Echagüe. El lugar se hallaba poblado con el nombre de Punta Gorda cuando se afincaron las primeras familias guaraníes y un alcalde. Las generaciones de sangre guaraníes se fueron mezclando con la de los inmigrantes que llegaban en barcos de distintos lugares. Se asentaban, trabajaban y transmitían a sus hijos el amor por la tierra. El río Paraná abraza a la ciudad, la protege, le da vida y baja cantando en bifurcaciones de poca profundidad por lo que fuera usado para el cruce de expediciones. Y los padres se convirtieron en abuelos y los niños en hombres y seguía la vida. La ciudad se organizó, se construyó el Palacio Municipal y luego se encargó el reloj que fue traído desde Francia en barco. Desde entonces hubo muchos hombres trabajando para que la ciudad blanca crezca. A principios de 1900, Diamante presenta un perfil urbano consolidado con un nivel edilicio acorde a la ciudad pujante de ese entonces. La gran actividad portuaria generó la radicación en el puerto de los servicios inherentes a la misma, contándose con aduana, estación de ferrocarril, estafeta de correos, hotel, clubes, bares y la industria a partir de la materia prima proveniente de la agricultura como el molino harinero. Hoy, Diamante es una ciudad con 20.000 habitantes. Una ciudad que avanza con la fuerza de un río cargado con la herencia de sangre que vibra en el diamantino y lo hace destacarse en diferentes ámbitos en política, en ciencias, en deportes, en la música con sus embajadores musicales y el puerto de Diamante que buñía con la actividad de barcos que llegaban con hombres y mujeres cargados de ilusiones es hoy un importante puerto de ultramar de la provincia. Hoy la ciudad cumple 177 años. ¡Felicidades, Diamante! Emocionada, contenta, con buenas novedades, buenas noticias, un buen cumpleaños para Diamante. Tuvimos un muy lindo regalo de parte del gobernador que son 4 millones y medio para el dragado del puerto de ultramar de Diamante y algo que nos estaba preocupando mucho a los diamantinos. Diamante ha nacido al lado del río, el puerto ha sido siempre... nos ha dado las posibilidades económicas para el crecimiento de la ciudad y estábamos con problemas muy serios en el dragado hacia un año que el puerto estaba inoperativo. Se viene una de las mejores cosechas de los últimos años y no tenemos por dónde sacar nuestra producción y a Diamante todavía le sigue faltando trabajo. Así que esto es algo muy, muy bueno para todos los diamantinos. Sabemos que el trabajo dignifica y que esto trae las mejoras sustanciales en todos los sentidos de la vida. Así que creo que el mejor regalo que nos pueden haber hecho los diamantinos es la noticia que nos dio el gobernador. Bueno, y en el día de hoy, senador Daniel Kramer, acompañando los festejos de la ciudad cabecera del departamento de Diamante. Acompañando a la intendenta, a Juan Carlos, ex intendente de la ciudad. Y bueno, toda una satisfacción para uno poder compartir con los compañeros diamantinos, porque somos diamantinos desde Ramírez, este festejo de los 177 años, que la verdad es que una ciudad hecha con sacrificio, con gente de trabajo, y donde el puerto simboliza, de alguna manera, Carolina, el trabajo de los diamantinos. Y qué mejor noticia hoy la del ministro de dragar cuanto antes el puerto, que lo viene luchando Juan Carlos desde la Cámara de Diputados. Uno acompañando, pero ellos son los artífices y Claudia que se preocupan permanentemente por la problemática del puerto. Y qué mejor en el día de hoy, en los 177 años de diamante, dar esta semejante noticia, ¿no? Que el gobernador haya firmado este decreto para empezar la obra cuanto antes. Diputado Juan Carlos de Arrichón, bueno, primero estuvo guiando los pasos de esta ciudad como intendente, hoy está acompañando como diputado. La idea es poder entrelazar esfuerzo para hacer que esta ciudad día a día vaya creciendo, ¿no? Sí, esa es la idea, aunar esfuerzo, trabajar en conjunto, porque por ahí hoy en lo individual no se logra nada. Nosotros, gracias a Dios, estamos trabajando en conjunto, como te decía Dani recién, siempre acompañando estas gestiones, porque él también conoce la realidad de nuestro diamante, que bueno, él pertenece a una ciudad pujante, donde por ahí la industria es el motor. Nosotros hemos apuntado al turismo de varias gestiones atrás, hoy Claudia ha profundizado lo que hemos comenzado, pero él también conoce la realidad que significa nuestro puerto. Así que, bueno, hoy una alegría que ya el gobernador haya firmado el decreto para autorizar los fondos, así que ya se viene la cosecha, ha arrancado la cosecha de maíz, así que creo que ya va a estar en condiciones para estar operando y eso va a redundar el beneficio para el productor de la zona, porque no únicamente se benefician los productores de acá del departamento de diamantes, sino también, digamos, los del centro hacia el norte. Así que yo creo que es una muy buena noticia, y más hoy en el cumpleaños de nuestro pueblo, así que muy contento, y acompañándola al intendente en este momento que es de festejo y de alegría con nuestra gente. Desde la Junta de Gobierno se están acompañando, ¿no? Uniendo las aldeas con esta ciudad cabecera. La idea es poder estar siempre unidos, ¿no? Para salir adelante con proyectos. Como unidad, somos una... Todo un departamento que tenemos que trabajar todos unidos. Y bueno, y feliz de haber sido invitado y de ver este marco de diamantinos acá, todos felices y contentos. Es buenísimo. Y por otro lado, la noticia del puerto, que yo creo que a toda la zona productora como es esta, va a beneficiar a todos. Enero fue intenso, con el festival de Gineteada y Folclore, con las actividades en el balneario Valle de la Ensenada, febrero con los festejos de la ciudad. ¿Qué nos espera para marzo? El puerto, tener mucho trabajo, mucha producción. El inicio de un año desafiante para muchas obras, para cumplir los objetivos de la gestión. Y agradecerle a toda la gente que nos acompaña, a ustedes, a mis compañeros, legisladores, a la gente de la Junta de Gobierno, que en este momento de alegría también tenemos que estar todos juntos, porque nos hacen muy bien, son aire fresco para 10 meses, que todavía faltan en el año. ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Música